Me llamó mi hija que estaba en el taller, que se le agarró fuego, cuando llegué estaba con una llama importante, pero andaba con un bidón de agua y se lo pudo parar. ¿Se le dio el vecino a un matafuego? No pasó mayor, gracias a Dios. ¿Están bien ustedes? Todos bien, todos bien. Así que gracias a Dios, todos bien. ¿Se quemó un poquito el auto? Un poquito en los cables nomás, no es de importancia. Ando de suerte, anoche se cayó la otra hija, ahora se prendió fuego este. Está en el tiempo mejor. Bueno, agradecer a los bomberos que estuvieron aquí. No, sí, sí, gracias a Dios, los vecinos también se pasaron bien. Viste lo que es el fuego, más en un auto en el entero. ¿Y vos venías andando y se prendió fuego? No, Luciana venía, la vida mía, y me llama, dice, vení y se prendió fuego el auto. Y cuando llego, abro el capote, hago una llama así ya. Era, digo, no, si no lo paro cuando necesito de agua y... Pero sí, se paró, pero tuve que conectar la batería para que seguía, viste, el incendio se seguía prendido de vuelta. Pero no, no fue grave. No, no, no mu貢 Monten sensor. No, 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 no. Toda la parte Johanna es volым. Gracias.